qué galletita ni más grande, yo la compré por 100 pesos y la voy a dar recibición por 3 años no me la voy a comer ni un día mmm guayaba qué hermosura, yo nunca me voy a cansar de ver esta galletita más grandota ya verás cuando yo me la coma el año pasado ya se me acabó la guayaba, pero yo voy a ir para la mata qué es el reloj que está haciendo mi amiguito marquilla, déjame ver mi amiguito marquilla, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? tú no estás viendo amiguito, que galletita ni más grande hey dial amiguito, que galletita ni más grande, yo pensé va a crecer un pedazo de madera ¿madera? tú estás más loco, esa galletita me encantó siempre marquilla, tú me puedes dar un chico, ah no, verdad, porque tú eres hambriento, porque tú no me das un chico qué bueno amiguito que tú lo sabes, porque de esa galletita no voy a darle a nadie, ni a mí me guarda y porque amiguito, tú no le vas a tener nadie, ni a ti mismo ah amiguito, porque esta galletita es recibición oye ahí, oye ahí, como que haces un carro de servicio, yo me voy para mi casa, porque tú no me quieres dar nada porque yo tengo hambre, que yo voy a seguir trabajando aquí, mirando mi galletita ese marquilla parece que pasa hambre, más nunca no me voy a juntar con él pero espérate, como a mi amiguito marquilla le gustan los cuartos, tú verás lo que le voy a hacer tú verás, le voy a cambiar la galletita por estos 500 pesos amiguito marquillio dime amiguito chanchi, vamos a no molestar de nuevo no amiguito, no molestar, es un negocio que yo te tengo buen negocio amiguito, y yo te he dicho a ti que yo quiero comprar y bolón que bolón y bolón, yo te he hablado de bolón bueno entonces amiguito, y date rápido que estoy mirando mi galletita amiguito y negocio es, que tú me de la galletita y que yo te doy estos 500 pesos ay ñeñe, esos 500 pesos no me dan ni para comprarme una menta, tú estás con bolón amiguito, con 500 pesos tú te puedes comprar muchas galletitas, muchas, pero más grandes ay ñeñe, le damos amiguito ay ñeñe, ese palomo ay ñeñe, ese palomo ay ñeñe, ese palomo me dio 500 pesos por esa llavecita ah ñeñe, pero, pero esas 500 pesos son falsas ay ñeñe, te cuento cuenta que son falsas a ñeñe, te cuento cuenta que son falsas como son los mayores oh y rip tío id y regali condenado dígame tío mi amorísimo ese número toma así tío, que me lo prendas condenado que me lo guardé el teléfono eh que tío lo van a guardar ah condenado, este número yo no lo sé, tío guardado este condenado, nunca sabes n los viejos cuando te mandaban a hacer algo este condenado los viejos cuando te mandaban a hacer algo parte 3 hay condenado mi serigero de basura para que se va a ir ahora condenado usted no está viendo ese regreso de basura en vez de estar jugando pongas el record tío pero yo no la estaba viendo era de aquí pues que está lejos para allá este condenado buscando que le den su placote pero que es eso tío lo que usted dice que supláis a mí condenado mejor que hay era vos que me llevo que hay me la padre de aquel lado y rápido está bien tío pero apárate y dónde será que está ah ya ya sé yo la voy a buscar y me encuentro a él yo no le mandé a buscar la pala a usted tío pero yo la estoy buscando hay que aguarte yo la mandé a usted como hace 3 horas tío pero pero fuera mi mixta condenado usted piensa que yo soy relajo y se me laiga yo te había dicho los viejos del campo cuando va a llover ah que tranquilidad que paz y dale mire un refresco y no tiene el bello y no lo va a beber ay se nos van a mojar los muchachos maquillo chachi venga que va a llover no va a llover que va a llover y te va a llover y dale tío ya que me va a beber este refresco ni dos y mi ni refresco vayan a desconectar y todos a casa que se va a quemar pero tío el campo se va a quemar si el agua se va a quemar no pueden negar que nacieron en el campo oye a los tuerlos como está quemando muchachos entra para adentro para que me todo muevas dale dale tengo siempre la ansia a mi no me mandan mañana lo mandan ni le voy a hacer en casa y recuérdense que no hay agua busquenme la cubeta apretada donde Agustina de allá arriba y la ponen en el cañito para bañarse los dos ratreos venga ahora como que yo tengo cargada ahí de agua porque ya no la callo yo me despierto que a mi me voy a hacer para acá yo me despierto porque ya estoy en playa cosas de mayores ya manquillo me tiene casado y se la va a ver conmigo que me tira este juego condenado le voy a hacer una pregunta y quiero que me la responda bueno tío la gallina no pilló que me la robé no y quiero todos los gallina ustedes bueno tío era para irse a casa usted marquillo cual animal que come con la cola pero eso está fácil tío mi amiguito patón y quién le dijo usted que patón es un animal bueno tío yo no sé pero no olvide eso estaba esperando que me responda la pregunta que yo le hice ahora pero tío el animal que come con la cola soy yo condenado sustancia bruto todos los animales comen con la cola porque animado que se la quiten para comer y dale tío que veida que siga ahí pues bruto hasta mañana vaya tío la poca paciencia que tienen los viejos por fin porque trae este palo para que déjame llamar maquillo no veras voy a llenar la historia arena voy a llevármelo para mi casa así lleno maquillo ahí voy abuelo Rafa abuelo Rafa ya te quiero o maquillo vengo para que me ayude llevar esta arena para allí vamos abuelo pero condenado me va a sacar los guintos que me quedo y diacho abuelo y que pues ay condenado ay no me ayude nadie que oiga me atreve y dale mira que pajarito más bonito oiga me condenado usted se va a callar el camino entero me escucho está bien abuelo abuelo yo tengo hambre oiga me pasturando usted ve comida que usted me tiene cansado abuelo pero ya no he comido oiga me condenado y usted me tiene hambre tú sigo lo que usted va a hacer usted se me va a ir para la casa y espere y me bañaba ya que cuando yo llegue le huele una pela me escucho esta huele mía que va mal yo me va a ir las mañas que tienen los viejos del campo marquilio venga me tío barricón venga para que me quite los zapatos que estoy cansado está bien tío barricón venga tío barricón me quiere eso tú te lo pillas faturo no tío yo le estaba quitando los tenis lléveme los tenis allá adentro y voy a ir para acá está bien tío vete rápido ya tío lleve la tenis y ahora ven y arraca me la guarda tío sí pero usted se la arraca ya yo no hablé a usted bueno está bien tío tío sí pero usted no sabe mire patulín se fue de respeto se me va a pegar adentro hasta que el gallo ponga un huevo usted no parece mi tío no porque usted huele a fe como los mayores presenten las cosas parte 3 los mayores cuando ven un niño tranquilo qué tranquilidad y qué concentración yo tengo pero qué malquilio está tranquilo eso está como raro condenado usted está enfermo pero usted está enfermo tío yo no estoy enfermo no condenado dígame si usted está mal para llevarlo para el hospital pero tío yo le dije a usted que yo no estoy enfermo es que usted nunca está tan tranquilo usted tiene fiebre bueno tío que yo sepa yo no sé condenado yo sé que usted está mal yo voy a llamar a la ambulancia hello traigo una ambulancia que condenado está malo pero rápido genial pero mi tío está malo bueno yo voy a seguir y mire lo rápido que se enojan los pejos del campo la columna me tiene malo a mí llévame este palito para la casa ay pues yo caigo este me doy un afalto Mike y Leo dígame tío java venga acá muévase no tío lo que pasa es que me estoy haciendo pupu y me voy para el baño adiós este condenado muchacho no puede ni caigarme un palito a mí cuando me doy un afalto yo tengo algo y una cosa tío este guacate yo lo voy a mirar hasta que se madure ay perro mira chancho ya chanchi venga acá muévase si no viene te va para la paisera por ahí tres días a sacar yuca que pase a ti mongavito como fue que usted me llamó a mí tío tío a mí se me viene ay condenado si yo te agarro a ti ya se me lo vi venga acá muchacho venga acá muchacho venga acá que lo voy a agarrar a usted ahora y le voy a dar una pela para que sea Mike y ahora güey güey a Chanchi lo agarraron a mí no y mi tío java no sabe correr ay Mike y usted verá lo complicado que eran los viejos en los tiempos de antes yo no me quiero el tiro y yo no me voy a dar condenado cuero jodía bulla que usted tiene ¿cuál bulla tío? condenado me va a ablandar el cemento va te quito te quito no como te se va a ablandar ese duro mire condenado no me abrigues el cemento que me lo va a dañar mi tío jodía bulla mi tío jodía bulla no me vaya por ahí que me va a dañar la mata mi tío jodía bulla siempre me voy a sentar aquí mi tío jodía bulla permiso que se siente la goma tío pero yo siempre me siento aquí se me despegue la goma y se me la va a dañar bueno mami rindo este hay cagüete yo no sé cómo es que hablay tanto con él yo voy a hacer un lujo con esta sapota ay condenado no me coja la sapota que somos ellos tío pero ese sapota está dañado condenado si no piste de respeto tiene que pedir pibis y se me va chale este tío mi oso malo lo complicado que eran los viejos se nos reposte antes mami rindo déjame tío qué pasa cómpreme dos chalas de azúcar y que me lo apunten ah está bien aguanta esperando dice mi tío que le compre dos chalas de azúcar dice mi tío que le lleve una flequita que le lleve la libra de pague dice mi tío que le lleve la libra de sal dice mi tío que le mande un botellón de agua dice mi tío que le lleve una funda de repán que le es creyente mira veinticinco pesos ya verá se los voy a llevar a mi tío 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 me encontré veinticinco cuando no yo me hice dinero usted no me lo encontró tío pero ya me lo encontré no tiene ruedas ya yo le hablé yo le enseñaba a su tío ya le me arrepiento lo estoy su tío esta cagota jamás el huevo trae para el río lo complicado que eran los viejos en los tiempos de antes estoy haciendo una pimarida muy bacana esto tiene un equilibrio de idiote pero yo soy un equilibrista yo le voy a poner otra vez si queda ay 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 va aquí guilio déjame papá vaya allá ¿dónde están los guineos? y encima del guineo que está ahí usted me trae el aguacate que yo deje madurando pero rápido está bien me voy ahora mismo está bien entonces yo le voy para aquí sentado ya estoy llegando más rápido tú a verás que voy a llegar como un loco ya llegué más rápido que el diario pero este guacuacate si está bonito yo te lo voy a llevar ya voy llegando y tenga papá ya llegué pero güey puñetario ¿por qué tú no me trae el guineo? que te va junto con eso te va a ganar y mimito los dos pero usted es loco pero pero usted no me dio que le traiga el caballo y hay que decirle las cosas usted tiene que saber que es aquí que uno se come eso usted está más loco yo me voy lo bruto que era el espejo son los tiempos de antes ya verás cuando mi papá la vea papá ¿dónde estará mi papá? que no responde déjame ver si está para acá ya verás pero venga acá pero es que todos los otros no se piensan llenar pero bueno tiene como seis meses pero Roberto explíqueme usted pero explíqueme es que yo no sé tampoco me lo voy a meter en eso pero este hombre si le da problema la vaina pero no le preguntan y yo lo que dicen que ahí se va papá mira la bicicleta que me encontré prestada para mí pero mire me voy a puñetar yo ni me voy a mirar a usted no me va a ser grandísimo para hoy pero se me llega esa vaina pero rápido pero bueno dale papá que malo una bicicleta más bonita que dale lo bruto que eran los viejos en los tiempos de antes papá ¿qué usted está haciendo? oh mi hijo aquí arreglando la carretilla ah usted sabe la iga y foto adiós adiós pero claro mi hijo pero yo en mi tío pero nunca mató a un fotógrafo pero bien facilitado ah por ahí que me una con este teléfono que me prestaron claro venga para tirarle la fotito esa venga 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 mi hijo alíste venga para tirarle la fotito esa y se queda bonito papá está bonito sí adiós o lágrame otro papá entonces déjeme ver papá adiós pero tenga mi hijo pero claro tenga la tomografía déjeme ver si sale bonito papá pero usted se laiga la foto usted mismo bueno mi hijo yo le laiga la fotito esa póngale rey ese teléfono que ese teléfono es bruto usted sí es bruto lo apoyadores que son los viejos ya le vine a hablar amiguito yo sabía jugar y todo bien amiguito tú quieres que yo quiero jugar con ti sí tú puedes jugar vamos a jugar estamos jugando ya amiguito ya me encojones amiguito habla con tu papá ay ay yo digo ay mejor ay ay tú estás que está muy loco lleno de arena yo hablé con mi papá de maiquillo sáquenle de una peladura yo le agradezco a dios que me dio ese muchachito vale ese muchachito yo sé que está enseñando a los muchachos a ser gente de bien por ahí por eso que yo le doy permiso para que se vaya a andar mire papá de maiquillo ven y loco me hizo maiquillo pero bueno pero explíqueme no pero usted está loco pero maiquillo no se me laguen de aquí pero usted es loco usted va a ver los viejos cuando presenten algo condenado deje de tirando piedra escucho y para que tío yo estoy jugando condenado ya yo le hablé pero tío uno no puede jugar y ahora usted está tomado loco condenado oye lo que me voy a decir si una piedra le da en la boca esa no me llame pero tío que piedra me va a rayar a mi yo la estoy ligando para allá una piedra no se le mueve ya me hablé con usted y al menos me llame no se preocupes tío que yo no la voy a llamar y me voy a rayar con esto yo le dije condenado ojalá que se haya partido 10.000 dientes el instinto de los mayores ni que seruño yo me aprovecho y no voy para la calle Mike Killing ¿por dónde va? lo estoy chequeando lo estoy chequeando no yo estoy a ver que está rompo que se está cayendo igual se está que seruena para yo irme tú a ver Mike Killing lo estoy escuchando el diablo y cómo ese viejo me escuchó si está dormido ese condenado buscando que yo le dé con la pala que está allá atrás el diablo y cómo ese viejo voy a la pala porque la pala está por allá atrás ese viejo parece que tiene ojos en el espalda Mike Killing si me vuelvo a faltar el respeto lo voy a jincar de cabeza no está bien tío yo te lo voy a faltar el respeto lo voy a estar chequeando yo sé que lo voy a estar chequeando debe de que ese ruema fuí que te me fui ya sé que era hora mío yo me voy por aquí para sentir Mike Killing ¿por dónde te cree que usted va? ya tío es bien mi panorama aquí ya estoy hay condenado si yo te agarro las preguntas que hacían los niños en los tiempos de antes papá diga Mike Killing si usted es mi papá yo soy su tío adiós pero venga acá su papá y usted me quiere y esa es una pregunta que sea pero usted me parió veida no claro que yo lo parí yo también lo parió a usted papá y si yo soy más chiquitito porque usted es más grande adiós porque yo nací primero yo quería nacer primero fue loco envidioso yo nunca voy a dejar de decir que yo me arrepiento de haber parido muchacho hey dale estoy acabando un un subterráneo más bacano que ideal si mi papá me viera me castigara a ese loco yo estoy más bacano maquino dígame tío yo creo que usted me vaya al río y me busque un suete que yo deje secando allá vaya vaya está bien yo voy ahora mismo mire un caballo cualquiera se lo lleva para casa pero hoy se fue ese es loco ese caballo no quiere ser mi amiguito voy loco voy para ir el diablo el diablo mira una una baguada qué bonito niño dime niña vamos a jugar que estamos cocinando los dos no que mi tío me mandó a buscar un suete y me está esperando está bien yo voy sola lo vuelvo mañana después adiós esto es un gramo de lechuga y esto es cilantro pero ven acá donde será que se metió Marquilio porque hace más de cinco minutos que yo lo mandé a la orilla del río a buscarme un poloche que yo dejé secando allá déjame ver si lo encuentro por ahí pero Marquilio es una cosa seria yo si viene rápido dime vamos a jugar mañana no no que mi tío me mandó a buscar este suete y me está esperando un ratito es que es que ahí me da ve ve un ratito no oye yo me voy a meter a bañar contigo ay que bacano vamos a jugar ahí para allí pero donde será que se metió ese muchacho Marquilio y ahora que voy a hacer déjame meterme por aquí por el río porque tiene que estar por ahí ay mi bota está todo chumba yo soy un loco a mí me gusta el río mira lo allá donde está ese puñetero tú verás lo que yo le voy a hacer ahora y esa juntinha con cocote se la voy a quitar tú verás Marquilio llegó mi tío dígame tío Marquilio pero que lo que haces ahí con cocote 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 no está aquí no pero ese fue lo mismo y ahí suerte ahí también voy a buscar ah yo allí está pero ahí también voy a buscar ese suerte hace rato que lo que tú haces aquí yo estoy aquí fresquecándome un poquito mire buen loco ese río usted ve como está lleno de agua usted va a agarrar y me lo va a secar porque voy a volver a ver si usted se acercó el río dale usted se es malo usted se es malo muy loco siempre me ponen castigado a mí no me gusta esto y cuando yo voy a terminar de secar el río pues nunca de fondo nunca yo voy a hacer una gran cuestión con toda esta piedra ya verá pero pero esto sí pesa yo voy a llevar mi taco con mi taco ya verá dale esta cosa si está como liviana yo me voy a poner a trabajar pero 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 yo lo traía este camión no sirve para no no sirve ni para cargar una pierita más chiquita la voy a llevar una con una ¿sabes de nuevo? ajá se mamó ay Dios mío de nuevo este camión no sirve para no no sirve para no no lo voy a matar y si no lo logra y si no lo logra le voy a dar yo verá no Dios mío ¿dónde será que está mi camión papá Dios mío? ay yo no lo veo ¿dónde será? no sirve para no sirve para no no sirve para no no sirve para no esa piedra yo tengo una idea yo voy a buscar a mi amiguito chanchi tú a verá pero mira mi amiguito chanchi allí amiguito chanchi dime amiguito amiguito chanchi tú me puedes ayudar en mi casa recoger una piedra que son muy pesada bueno si esa piedra pesa mucho yo no te voy a ayudar no esa piedra no pesa nada esa piedra son así de chiquiticas ah pues está bien vámonos vámonos amiguito amiguito chanchi mira la piedra que yo te dije a ti es ideal pero tú dijiste que esa piedra eran chiquiticas y son grandotes igual que yo yo no te dije que eran así de chiquiticas yo te dije a ti fue lo que yo te dije mejor vámonos tú me engañaste mejor ya me fui amiguito chanchi mejor así ven a ayudarme ¿y qué es lo que tengo que hacer mi amiguito chanchi yo quiero que tú me ayude a llevar todas estas piedras para allá arriba ¿y cómo que tú no puedes llevar esas piedras de ahí para allá arriba mejor que tú me ayude que los guasillos son está bien yo te voy para aquí mismo sentado desde aquí te voy a mirar tranquilo nunca sabes si de nada ah pero espérate esto es tan fácil yo me voy a montar las piedras vamos vamos yo tranquilo nunca sabes si de nada que son mi amiguito mi amiguito chanchi no es que yo no podía es que es que yo me voy me voy adiós no te apures yo te agarro el otro día no te voy a ayudar y no esto es si está como boliviano paro las flores están secando si si así acción vamos ponte acción que pasó miren que aquí está que yo siempre le pedí a papá adiós a enseñárselo a bolitas 1 2 3 acción que me pasó eh americadito que yo siempre quería que le pedí a papá adiós dame a la bolita 1 2 3 acción te diría che que fue que me pasó 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 esto es muy bajo y loco yo buscando la ciudad de Catayondé esto es muy bajo y loco yo siempre lo estaba buscando y no me dicen ay pendejo cualquiera te trae ahora si es verdad que como yo puedo como yo voy a poder que te llevas a estas piernas que siempre se cae ay yo tengo ni idea para por fin por regreso ven amiguito que estamos llegando a mi mira amiguito chanchi esa es la pierna que vamos a transportar pero tu dijiste que las piedras eran acción y que es lo que yo voy a hacer maquillo y esta va para allá después acción y como es que tu no puedes llevar esa piedra de ahí para allá arriba mejor es que esta tu me diga que lo voy a hacer yo solo acción este maquillo nunca sabe ser de nada pero mira que es fácil y el agua monta ahí todo y el agua monta ahí todo y me la voy a llevar para allá arriba no hablen acción y 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 No es que yo no podía, es que, es que, yo me voy, me voy, adiós. Dígame Marquilio. Yo puedo ir para allá, para donde cocate el niño mediano. Adiós, pero claro, mi hijo, usted puede ir, pero mire, son, son, son. Son las doce y media, mire, a las dos y treinta y dos tiene que estar aquí, pero bueno. Ah, está bien, papá, yo vuelvo más rápido que un Rayo McQueen. Pero ya usted sabe, que no tenga yo que salir a buscarlo. Está bien. Óyeme, pero un hombre como yo recogiendo basura, es increíble. ¿Y dónde será que se quedan los trabajadores? Veo, wow, es increíble. ¿Y a quién será que yo voy a mandar a botar esta basura? Oh, pero mire un muchachito ahí. Niño, vas acá. Dígame, ¿usted quiere jugar conmigo? No, solamente yo quiero que tú me bote esta basura, muchachos. No la abras, oíste. Ah, está bien. Ey, vas acá muchachito. Te voy a dar cinco pesos, espérate. No, no, que mi papá me da unas pelas y yo lo cojo. No, pero es un regalo, tómalo. No, no, está bien. Oh, pero este muchacho es raro. Espérate. ¿Qué será lo que hay en esta funda? Nadie me está viendo. Los guapitas hay que hay aquí. ¿Eh? ¡Qué cochita más bonita! ¡Un guante! Me lo voy a poner. No me está bien. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Mi mano está como loca! ¿Y qué le pasa a esta loca? Espérate. ¿Y cómo esta mano hace eso? Ahí va loca, pero... Pero suéltame. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo sabía que ese muchacho estaba como medio raro. ¡Guau! Mira cómo va. ¡Ay, ay, 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 ay! Suéltame, me iba loca. Y no me va a soltar. Pero espérate. Estas manos como que tienen poder. Pero aguártense. Pero yo le dije a Maitillo que venga a las 2 y 32 minutos. Ya son las 2 y 31 con 58. Y que no ha llegado. Pero déjame ver. Seguíte en la casa ese muchacho. Porque hay siempre un problema. Pero bueno. Yo siempre soñé con tener una mano loca. Vamos a ser amiguitos para siempre. Te voy a poner mano loca. Y somos amiguitos para siempre. Mira, me está obedeciendo. Somos amiguitos para siempre. Mano loca. Te voy a presentar mi matica más linda. Mira. Esa es una mata de guayaba. No me va loca. Es payaso. Para que me tumbe una. Ella es buena loca. Pero que va a hacer con la vaina esa. Eso no se bota. Mira. Eso se come. ¿Quieres? Pero. Nada más si amiguitos más. Nunca en la vida. Pero. Si eres loco. Vamos para allí. Espérate. Pero mi papá me está esperando. Dame mi gara buena. Buena. Fea. Conseguí una amiguitos. Papá. Ajá. Yo quisiera saber. ¿Dónde está usted metido? Juegando con mi amiguitos. Pero con cuay amiguitos. Porque yo no veo a nadie ahí. Mírelo aquí mi amiguitos. Pero mire buen puñetero. Se agarra y se me quita ese guante. Y se me jinca ahí. Pero bueno. Jale. Jale. Usted sí es malo. Jale. Amiguitos. Esta va a ser nuestra despedida. Yo también te quiero. Adiós. Jale. Mi papá me dejó solo. Con un hombre que no sabe ni cuidarme. Porque no me castiga. No me castiga. No me castiga. Pero espérate. Jale. Jale. Yo creo que ese hombre no ha llegado. Déjame ver. Jale. Jale. El hombre ese no ha llegado. Jale. Me voy a andar para allí. Jale. 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 Dime. Jale. Dice mi papá que si tú me puedes cuidar por un momento. Está bien. Yo te voy a cuidar. Pero tienes que portarte bien. Está bien. Yo me porto bien. Jale. 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 Por qué dejó una chica en la puerta. Y se me va a quemar. Quédate mi ahí y cuida esos guineos. Vengo de una vez. Versa. Está bien tío. Yo me quedo aquí jugando con mis platanitos guineos. Que guineos más granos. Pero yo estoy abusi Excellence. Yo voy a mi amigo co Cathy. Gracias. No se me ha quemado la chica. No se vaynas con ancianos de humanos. Ya empezamos. Déjenme decirlo por aquí. Johnny chica. Y me llevas tosiendo. Y botando agua también. ¡Ay mira un pecho! Amiguito, yo tengo como tres semanas y dos meses buscando este. Vamos a jugar. Vamos Riquillo. Vamos para allí a jugar entonces. Vamos para allí, venga. Él tiene que estar por aquí porque yo lo escuché. Lo escuché corriendo por aquí y Cocote muerto de la risa atrás. Esa risa yo la conozco donde quiera que esté metida. Déjame ver. Míralo aquí lo que yo estaba buscando. Esas son las huellas de la bota de él. Él tiene que estar por aquí porque está así para allá. ¡Marquillo! ¡Mira un pecho este! ¡Amiguito, espérame! ¡Espérame! ¡Espérame amiguito! ¡Buen loco! Míralo allá donde están. Y anda con Cocote, yo lo sabía. Porque esa risa no se me sale de la mente. Déjame caer atrás para agarrarlo. ¡Espérame! 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 ¡Aquí no vamos a jugar! ¡Malquillo! ¡Por el cara que vamos a jugar! ¡Ah! ¡Vamos a jugar! ¡Hay que dure más que los ojos cerrados! ¡Se gana un coco sin pelar! ¡Empieza tú! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Espérame! ¡Ya pues sí! Porque yo no tengo miedo a la oscuridad. ¡Ahora vale tú! ¡Está bien! ¡Es mi turno! ¡Va a durar una eternidad! ¡Ay, Malquillo! ¡Mira para atrás! ¡Mire, buen loco! ¡Yo no voy a perder! ¡No! ¡Yo no voy a perder! ¡Uy! ¡Ay, Malquillo! ¡Que no! ¡Que yo no voy a mirar! ¡Y tú lo que quieres que yo pierda! ¡Malquillo! ¡Mira para atrás! ¡Ah, güey! ¡Amiguito! Dile lo que vas a decir. Yo estaba jugando con él. ¿Tú te acuerdas con él? ¿Sabes lo que te va a tocar ahora? A mí me voy a dejar un cuidado. Y te voy a poner de castigo. ¡No vas a conectar que tu papá llegue! ¡Tamina para la casa! ¡Ay, Amiguito! ¡Use loco! ¡Los demás castigados! ¡Jejeje! 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 ¿De dónde sale que está Maikilio? Que no lo ha visto hoy. Tiene que estar en su casa ahí. Ah, pero mira Maikilio allá. ¡Maikilio! ¡Dígame, señor! ¿Qué usted está haciendo? Yo aquí haciendo una pluma voladora. ¿Usted me puede ayudar allí a barrer un terrenito que tengo? No, no. Yo no puedo. Yo estoy muy ocupado con él. Pero no es gratis. Yo le voy a dar 10 pesos. ¡Está bien! Maikilio, pero yo no te he dicho dónde hay terreno. ¿Y dónde está ese freno ese? El terreno mío es el que cuidaba su papá antes, Román. ¡Está bien! ¿Y usted cree que yo soy, loco? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Adiós! Bueno, yo espero. Con estos 10 pesos que yo me gané, voy a comprar muchísimas, muchísimas mentas. ¡Que! ¡Jejeje! Pero... ¡Pero espérate! ¿Y dónde está él sin freno? ¡De niño! ¡Dájame ver si usted está acá! ¡Jejeje! ¡Jejeje! A mí ¿qué es para acá? ¡Jejeje! ¡Yo sabía que no era pañal! ¡Ve para acá qué queda! ¡Y si usted ahí la está! ¡Jejeje! 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 Espérate, pero aquí hay basura. Cuando viene a ver aquí el cifrano del señor. Déjame verificar bien para acá. Déjame dejar la escoba aquí. Sabía que era para acá, porque miraba un palo ahí parado. Este palo está como loco. Déjame buscar la escoba para comenzar más rápido que nunca. Espérate, pero esa escoba no te va a llevar a mí. ¿Y qué la movió? Si nadie ha cruceado por aquí. No verás esa escoba. Yo quisiera saber que te dio permiso a ti para moverte de ahí. Pero esa escoba está como loco. Vinió de allá para acá y se trajo sola. Yo no voy a bajar ahí con esa escoba. Esa escoba cree que yo soy muy loco. Yo no voy a bajar con eso, ¿no? Eso como que se mueve solo. Espérate. Pero ¿y qué movió esa escoba? Ay, Dios mío. Esa escoba como que se mueve solo. Mira cómo se está moviendo. Yale, mira cómo esa escoba varió todo eso. Déjame hacerme amiga de ella. Porque yo me hice amiga de un guante y de otra cosa. Ya verás. Espera, mira que está moviendo. Ay, Dios mío. Pero ella no se mueve nada. Déjame ver. Ay, Dios mío. Por eso nada más quiero que yo iba por ahí con una escoba volando. Ay, Dios mío. Yo me voy de aquí. Pero esta escoba cobre más rápido. Yo lo padecía ahí, señor. Concha, hermano. ¿Dónde está el maquillo? Yo tengo rato esperando. Yo con el maquillo con los maquillos. Señor, usted sabe que esta escoba es mágica. ¿Cómo va a ser que esa escoba es mágica? Sí, señor. Pues que esa escoba va a resolverla, vuela y hace muchas cosas. Usted está quedando como loco. Pásame los 10 pesos y la escoba. Yo la estaba acechando. Dale, dale. Yo que trabajo. Tengo 600 de escoba. Y más nunca me voy para buscar para un trabajo. Vuelo. No, no, no. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades! ¡Vuelo!